Muy buenas, hoy vamos a hablar de las escalas. Dentro de las escalas podemos encontrar muchos tipos. Las que nos interesan hoy son las escalas mayores y las escalas menores naturales, solo esas, ¿de acuerdo? En un primer momento, si hablamos de escalas mayores, sabemos que estas se forman a partir del siguiente esquema. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Si te fijas, todas estas escalas mayores van a seguir ese mismo esquema, siempre que sean mayores. Por tanto, necesitan alteraciones, como sostenidos o bemoles, para que nos cuadre el esquema. Un apunte. Recordad que cuando hay un ejercicio con una flecha verde, hay que hacerlo. Ejemplos de escalas mayores. Como decíamos, todas las que sean mayores van a seguir el mismo esquema de tonos y semitonos. La escala de la mayor, hemos puesto aquí nuestro esquema de tonos y semitonos, y si nos fijamos, de la sí, muy bien hay un tono, pero de sí a do, para que haya un tono, necesito poner aquí un sostenido. Lo mismo ocurre con todas las escalas mayores. Siempre siguen el mismo esquema y siempre necesitan alguna alteración, o bien bemoles, o bien sostenidos, para que nos cuadre el esquema. Apunte. En una escala mayor no se pueden poner bemoles y sostenidos en la misma escala, a no ser que sean alteraciones accidentales. Entonces, esto que parece un jaleo, ¿cómo puedo hacerlo de una forma sencilla? Pues fácil. Yo quiero encontrar cuál es la escala de sol mayor. Pues, cubre todas las notas de la escala de sol, y ahora cojo mi esquema de los y semitonos de escalas mayores, y lo pongo debajo. ¿Qué hago a continuación? Pues tengo que intentar que este esquema me cuadre con la distancia que hay entre las notas. ¿Cómo? Pues yo sé que entre el sol y el la hay un tono, y lo comparo con este esquema. Ah, pues mira, me cuadra. Entre el la y el si yo sé que hay un tono. Me sigue cuadrando con mi esquema. Entre el si y el do hay un semitono. Me cuadro con mi esquema. Entre el do y el re, un tono. Muy bien. Entre el re y el mi, también hay un tono. Y aquí viene nuestro problema. Entre el mi y el fa, hay un semitono. Pero yo necesito tener un tono para que este esquema realmente sea efectivo, y que se convierta en una escala mayor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues entre este mi y fa, que tengo un semitono, le voy a poner un sostenido al fa, para que ahora la distancia entre mi y fa sostenido sea de un tono, y entre el fa sostenido y el sol sea de un semitono, y así el esquema cuadre y la escala ya se convierta en la escala de sol mayor. Aquí está el truco. A continuación, vais a hacer en vuestro cuaderno las siguientes escalas mayores. Recordad que como son mayores, siempre siguen el mismo esquema, que lo copiáis debajo de cada escala. En este caso ya lo tenéis hecho. Y en segundo lugar, intentáis que os cuadre el esquema añadiendo sostenidos o bemoles. Consejo, si aquí pones i bemol, esa escala lleva bemoles. Si aquí pones re bemol, esta escala lleva bemoles. Y si lleva sostenidos, pues... Yo creo que está claro, ¿no? Cambiamos de mundo. Vamos a las escalas menores. Cambiamos de familia, entonces. Imagina que si estuviéramos en una casa de dos pisos, estaríamos en el piso de abajo. Las escalas de mayores estarían en el piso de arriba. Esto no es importante ahora, pero es muy importante para después, para ver la relación que hay entre escalas mayores y menores. Entonces, nos hacemos nuestra chuletilla de la casa y sabemos que antes estábamos ahí aquí arriba y ahora estamos aquí abajo, en las menores. ¿Vale? Ya veréis por qué. Las escalas menores se forman a partir de este esquema. Tono, semitono, tono, 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 tono. ¿De acuerdo? Todas las escalas menores siguen este mismo esquema. Y cuidado. El esquema no es como en las mayores. No son iguales. ¿Vale? Fijaos bien, porque la relación de tonos y semitonos ahora no es la misma. Y tenéis que tener claro, si estáis haciendo escalas menores, que necesitamos este esquema. Ejemplos. Como decíamos antes, si son menores, siempre van a seguir en el mismo esquema. Y aquí tenemos tres ejemplos de escalas menores. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Y lo mismo que pasaba antes con las mayores, he tenido que poner aquí alteraciones para que me cuadre el esquema. Pero bueno, vamos paso por paso. ¿Cómo puedo hacer una escala menor? Pues en este caso yo quiero ahora la escala de re menor. La copio entera sin ninguna alteración. Y primeramente, copio mi esquema. Escalas menores. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Y lo que necesito ahora es que este esquema me cuadre la distancia entre las notas. Entonces, si yo me pongo aquí a comprobar entre el rey y el mi, un tono, bien. Entre mi y el fa, semitono, genial. Entre el fa, el sol, el sol y el la, tono, tono, bien. Y ahora entre el la y el si, yo tengo un tono. Pero la escala necesita un semitono para que se convierta en una escala menor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí tendré que actuar. ¿Cómo? Entre la y el si hay un tono. Pero yo quiero un semitono. Si le pongo un bemol al si, ¿qué pasará? Que ahora sí, entre el la y el si bemol hay un semitono. Y entre el si bemol del do hay un tono. Y ya se me solventa ese problema. ¿De acuerdo? Por último, me gustaría que en vuestro cuaderno hagáis estas escalas. Recordad. Tenemos nuestro esquema de los simitonos de escalas menores, que ya lo tenéis puesto. Y lo que tenéis que intentar hacer es que os cuadre este esquema añadiendo bemoles sostenidos. Lo que he dicho antes. Si hay bemoles, siempre habrán bemoles. Si hay sostenitos, siempre habrán sostenidos. Y si, como aquí me dice, el fa ya es sostenido, pues la escala empieza por un fa sostenido. No pongáis un fa natural. ¿De acuerdo? Venga, suerte y al lío.